Tranquilo Leo, hay que cumplir con lo que ya estaba escrito. No entiendo. ¿Sabes qué es esto? Es lo que le pasa a la gente, que juega con los vivos y con los muertos. Somos iguales. Necesitaba que entraras por tu propia voluntad. Tú serás mi sucesor. Se va a extender por toda la región. Todo eso será tuyo. El cambio dentro de la región.